¿De dónde tú vienes? Yo, de Jimani. Bueno. ¿Toma tus 50 pesos? ¿Diablo, tú vienes de Jimani a buscar 50 pesos? Mira, tú ves, nada merece el dinerito ahí a Miguel Alcántara que está de vacaciones y se quedó sin un peso. Miguel. Miguel Alcántara. ¿Tú crees que él lo necesite? Claro, me llamó ahora mismo diciéndome que lo necesita. Bueno, no creo que a Miguel lo necesite, pero whatever. Ya, te lo estoy depositando, ¿eh? Saludos. Saludos. ¿Cómo estás? Saludos. Amigo, esa persona que está ahí afuera es suya. Sí, ¿qué pasó? La van a montar con una grúa a los hombres. ¡Ay, dame un fuerte, ven! ¡Se jodió Miguel Alcántara! ¿Vamos a una guerrera? ¡Palicuayo! ¡Ay! ¡De nada, adelante! ¡Va, adelante! ¡Qué calor, ¿tací, el dolor? Sí, te hace mucho calor. Pero ven acá, es que el bigote no lo deja ver. ¿Qué fue? ¿Se lo deja aquí adelante? Claro, usted está aquí adelante y yo estoy en la pila aquí. ¿Hijo, no sientes que está muy pegado? No, pero a mí me ha pegado estas haracaquico y nadie se ha quedado. ¿A mí me ha querido dejar de haracaquico aquí? No, eso no, pero usted no puede quellarse porque es una fila que usted estaba joven pero vega acá. Tiene paciencia. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Pero es que usted quiere una fila, ¿qué tal la fila? Ay, pero una patada entonces. Bueno, no una patada, no una patada, un cabezote. Ya ves, se le defina el fila. Tenga mucho cuidado con pedazos, ¿yó? Ah, pero ahora sí, ahora sí, pues la gente anda rabiosa en la calle, Dios mío, ¿por qué? ¿Esto es una fila? No, claro. No, pero yo no voy a poner nada. Usted debe de poner un seguridad aquí para ese tipo de fresco. No ponga nada que yo lo puse. Disculpe. Lo que sí iba a poner yo lo puse. Vine, mire, vine a recoger un dinero que me pusieron ahí, me pusieron un dinero. Hoy es sábado y ahí tengo teteo. No sé dónde voy a beber porque está prohibido ya beber en la calle. Exacto. Yo te voy a poner esa vaina. Pero ahora el dominicano se da arriba una mata de coco para tener que beber. O inyectarse. O inyectarse el romo. Porque ya tú no puedes beber frente a tu casa. Ya está prohibido. Cuando un presidente no bebe. Cuando un presidente no bebe, eso es el guiado. El guiado. Así sí es bueno, como él no bebe, que no beba a nadie. Está bien. Ahora, para entrar en la cabaña hay que tener este nacimiento. Un certificado civil. Una arte de función. Pero bueno. Ya. Vamos. Sí. El dinero. El dinero. Deme su nombre. Es que el nombre es mío a usted la excita. No. Usted como que se excita con mi nombre. Para nada. Deme el nombre para yo chequear. Popolo Pérez de los Popolos de abajo. Popolo Pérez de los Popolos de abajo. Bueno. El dinero ahí. Entréguemelo. Póndelo ahí. Ahí no hay nada. ¿Eh? Ahí no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Pues usted puso Popolo Pérez. Popolo Pérez de los Popolos de abajo. Ponga Popolo. Ponga Popolo de pilao. ¿Cómo así? Popolo, Popolo, Pelao. Sin nada. ¿Usted nunca ha visto un Popolo de pilao? No. No, Popolo, no hay nada. Ponga Popolo con S. O sea, Popolo. ¿Y dónde se la meto la S? No. Yo sé dónde puedo meterle la S. Yo le puedo jondir a la S. Popolo, Popolo, Pelao, Popolo, Popolo con S. Popolo, bueno. Que no hay nada, Popolo. Bueno, pero busque ahí. ¿Qué tienes que estar ahí? Porque esos cuantos están ahí. Bueno, no hay nada que usted quiere que yo haga. Ponga, voltea Popolo, póngalo al revés. ¿Cómo así al revés? Espere, Popolo. Espere, Popolo. No hay nada. Ya no voy a buscar nada. Popolo boca abajo ahora. No hay nada, Popolo, no está viendo, no hay nada. ¿Qué hago entonces? ¿A qué no? Así sí es bueno. Ahí está mi nombre. Lo que pasa es que usted se quiere robar, los cuantos. Popolo, no diga eso. Se lo quiere robar porque están ahí. Se lo quiere robar. Porque estas instituciones son así. ¿Quiere comprar iPhone 13 con los cuartos de uno? ¿Usted no ve en Instagram después subiendo fotos? No, Popolo. Es risol y vaina con los cuartos de uno. Está faltando el respeto. Es una falta de respeto. Señores, ¿qué es lo que pasa? No, ningún señor, ningún señor. Ningún señor. Estoy regado. Estoy regado. Cálmese, señor. No me voy a calmar. ¿Cómo es posible que a mí me ponga en mi cuarto? A base de sacrificio, uno tiene que buscar que le manden esos cuartos de fuera a uno. Y están ahí y la jovencilla aquí, ladrona esa, dice que no está ahí. Cálmese, para poder hablar con usted y poder resolverle. ¿Verdad? ¿Qué fue? ¿Se está poniendo mal horas? ¿Eh? Ay, ay, yo me canso. A mí me dio COVID, yo me canso. Ajá. Yo me canso. Está como medio gatadito, sí. Señor, ¿qué dinero? No, ningún medio gatadito, mi maldito cuartos. Ándale, ya, ya, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dinero le voy a entregar sin dinero? De la cara se le ve de la ladroncita la cara que tiene. ¿Qué es lo que pasa? La cara de ladroncita, pero déjenme escucharla a ver qué es lo que pasa. Así es que ha puesto tiendas robando tenis. Ay, Dios mío. Hacia dos más, ¿sí? Ya. No, mi cuarto, mi cuarto. ¿Qué es lo que pasa, señorita? Cuéntenme. Ajá, y yo estoy aquí de este lado y ella me está diciendo que no. Y miren. No hay dinero. ¿Qué dinero, señor? No hay dinero. Miren. Miren, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Ahí dice Popolo Pérez, mi hijo. Popolo Pérez, dice ahí, sí. Ahí ella dice que yo no tengo cuartos. Que ahí no hay cuartos. ¿Eh? Que ahí no hay cuartos. ¿Ahí lo que dice 25 pesos lo que hay ahí? Ay, eso no es cuartos. ¿De mí me 25 pesos para la dosa? ¿Eso es cuartos? ¿De 25 pesos? 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 ¿De 25? Llego al show de la comedia. Amiga, amigas, se lo mueve. Amiga, amigas, se lo mueve. Amigas, se lo mueve. ¡Dios mío! Ay, mamá, feliz, yo estoy feliz, yo estoy feliz. ¿Cómo? Ay, miren bien. ¿Y para qué tanta felicidad, amor? Concluí, mi amor, mi curso de salsa. Miren cómo me sale, me sale bien, ¿verdad? ¿Tú estás haciendo un curso de salsa? Sí, marita, ya lo finalicé. Pero eso es caro, mana. Sí, marita, bien caro, 50 mil pesos, mi amor. Me costó, pero yo di 25 en efectivo. ¿Y la otra parte? La pagué anoche, mi linda. Llegó el show de la comedia. Ay, yo te dije, yo te dije que no era aquí, que no era allá, es aquí. No era allá. Porque tú, tú, cuando agarra una guitarra en la mano, donde quiera que ve la ventana, quiera arrancar a cantar. ¿Qué yo? ¿Qué fuiste tú que dijiste que cantáramos ahí? Bueno, porque me confundí, pero caramba. ¿Y qué? Llamo, en la casa de un coronel pensionado. Es confusión la tuya, ¿eh? Yo te he dicho que tú no ve nada con esos lentes, que no andes con esos lentes, tú insistes. Y ese perro como que no se vea cepillado, porque miente que duele. Dios mío. Dios mío. Yo pensé, él te llevaba como un lápiz. Pero bueno, aquí es la vaina, aquí es la vuelta de esta semana. Sí, de seguro, ¿verdad? Sí, aquí, aquí. Enamorado. Una canción de amor. No, 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 no. ¿Qué amor y amor? Yo estoy en esa vaina, yo tengo demasiado tiempo embromando atrás de esa tipa y nada, allá es una canción... Pero si una canción de amor... De despecho. De despecho. Una serenata de despecho. Una serenata de despecho. Bueno, serenatoso, tú eres el que sabe de esta vaina. ¿Está bien? Una serenata, le tiro yo, mira, de despecho. Así. Ya. Ahí vamos. Abusado. Pero antes de... Antes de esto, tú sabes que primero hay que suavizar con una bella poesía. Sí, hay que hacer una encalentamiento. Bueno, ¿qué tú sabes que uno tiene su romanticismo por dentro? Uy. Dame... Dame B. Re. Sí, porque el cerdo está muy caro. Sí, es verdad. Sí, la fue de eso. Vamos, 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 vamos. Vamos. ¡Uh! Quisiera ser tu dueño y conquistar tu corazón para llevarte a Villa Bella y comprarte un 100 de chicharrón. Un 100. Un 100. Para empatar, tú sabes, porque después a la mujer que tú le das al chicharrón ya va suave. Por la grasa. Engrasate. Vete, vete, vete. Sí. ¿Cómo es? No, después que tú le das al chicharrón a la mujer ya tú va suave por la grasa. Ajá. Vamos, dale. Vamos. Está bien. Quiero un orgullo. ¿Qué nos vamos a cantar? De una canción del filósofo, Chimbala. Ajá. Sí. La canción que dice... El filósofito. Tú pensaste que yo... ¿Tú qué? Tú pensaste que yo... Ah, exacto. Dale, dale. Un, dos, y... Piénsate que yo... Me iba a morir. Me iba a morir. Ay, hombre. Y tenías razón. Pues eso bien. Espérate, espérate. 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 Sí, sí. Vamos. Espérate.